Una vez ya estamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Valentina Camargo, soy de la prueba de 3.000 obstáculos. El día de hoy gané medalla de plata para Colombia. Pues muy contenta por ser mi primer suramericano y uno de muchos, claramente. Estamos en preparación para el Panamericano, que claramente pues sé que esa medalla va a ser mía. La medalla de oro, que me escapó, que me escapó quedando a 90 metros. La verdad pues es un poco frustrante, pero pues nada, súper contenta porque todo este proceso ha sido gracias a mi entrenadora, a mi familia, a mis amigos. Y claramente a ustedes también y vamos por más claramente. Te voy apretando dos vueltas antes, quizá, ¿qué faltó? ¿El haber forzado dos vueltas, tres vueltas antes, Laura? La verdad pues en esta prueba hay que correrla muy inteligente, si no se nos descacha en todo. Tanto por lo que estamos en Bogotá, el viento que hace, la respiración es muy importante. Y pues en esta competencia y en muchas competencias de los 3.000 obstáculos es correrla el lote. Es correrla con muchísima mentalidad, muchísima fuerza. Correrla muy inteligente ya que si se nos descacha un obstáculo nos podemos caer, podemos dañar la prueba por mucho. Y la RIA claramente es un riesgo muy grande para esta prueba. Si tú te despechas en uno, baila, o sea, te caes y que damos provechos. Háblame de Laura Valentina, ¿dónde vive Laura? Acá en Bogotá, soy de Bogotá. ¿Qué barrio? En Antonio Nariño, en Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín, está bien. Y un concepto general del torneo este sudamericano, ¿cuál es? No, me encantó mucho la organización de este torneo, la verdad, pues uno de muchos porque nosotros como atletas sabemos que muchas veces se nos atracen las pruebas, nos hacen calentar muchísimo. Pero no, este campeonato estuvo de maravilla. Mi primer sudamericano y pues todas las personas apoyándome, sentir esa adrenalina que es para vamos Colombia y demás. Y nada, vamos por más, la verdad. ¿El sueño, Laura Valentina? Mi sueño, irá a los olímpicos, claramente. ¿Se está cerca? Estamos en preparación. ¿Es un proceso? Un proceso muy grande. ¿La quiere que saludar, agradecer? Le agradezco mucho a mi familia, a mi mamá, a mi compañera Alejandra Pulido por estar siempre ahí, siempre pues haciéndose apoyo para mí, levantándose cada día. Esta medalla es tuya. Y por mi entrenador, claramente. Mi entrenador Adolfo Coba, que está en todo mi proceso. Esto es Laura Mederrega, saludar las bendiciones. Muchas gracias, chao. Ahí va Maciel. No alcanzó. Dice Don Gilbert Augusto, la transmisión está con señal débil. Ahora viene también Chile. Ahí, él está bastante. Va Chile. Ya miramos la señal, Don Gilbert. Con la imprimisión y está en el de Chile. Pasó Chile. Bien, valió la pena la espera. 2-0-8. Acuérdate. Es muy señal. No quitamos nada. Y aquí ya vamos para los relevos. Estamos listos los relevos. Y aquí viene Brasil. También Colombia para los relevos. La elevadora a Luis Alfredo Chávez de Raquel, representando a Raquel. La elevadora a Luis Alfredo Chávez de Raquel. ¡Ahora mismo! ¡Ahora uno! ¡Señal y asistencia! ¡No están, o sea! ¡No están! ¡No están, o sea! ¡Ya no están, o sea! ¡No se puede!